Desde hoy y solo hasta el 21 de junio tienen la posibilidad de conocer todas las curiosidades sobre la artesanía guaraní. Una exposición recoge estos días en el Rectorado numerosos objetos manufacturados por comunidades indígenas. Esta muestra refleja el trabajo que se lleva a cabo en la Fundación Artesanías Misioneras, presidida por Silvana Jiménez, en la que sus más de 294 artesanos elaboran tallas guaraníes, bisutería en plata, alpacas, semillas y objetos decorativos.